Y qué bueno es recibir esta noticia de que el Banco Popular firma a la medallista olímpica Marileidy Paulino. Así es, el Banco Popular Dominicano y la medallista olímpica Marileidy Paulino firmaron un acuerdo de colaboración a través del cual la reconocida atleta dominicana servirá de imagen y embajadora de marca en eventos e iniciativas de carácter institucional de la entidad bancaria. El Banco Popular, como socio fundador de la Alianza Creando Sueños Olímpicos, realizó la concertación y posterior acuerdo con la doble medallista olímpica que forma parte del grupo de deportistas de alto rendimiento que reciben el apoyo de esta organización sin fines de lucro. El contrato se firmó en la Torre Popular entre la señora Paulino, el presidente ejecutivo del Popular, señor Christopher Paniagua y el presidente de Creso, señor Felipe Vicini, acompañados de ejecutivos de la entidad bancaria. En su valoración, el presidente ejecutivo del Popular destacó los valores comunes que el banco comparte con la doble medallista entre ellos, un sano espíritu competitivo, la fuerza para superarse, el arrojo para marcarse metas y luchar por ellas, así como la ilusión por aportar proyección mundial de su país. La medallista olímpica remarcó la trascendencia del acuerdo, destacando su alcance para servir de inspiración a la juventud dominicana a saber que sí se puede lograr las metas que se proponen. Me siento sumamente feliz de poder pertenecer a esta familia del Banco Popular. Gracias a Creso por haber estado siempre ahí con nosotros. A través de mí, cuando los jóvenes vean lo que estamos haciendo, sé que ellos van a seguir soñando y se van a inspirar más, expresó Marileidy Paulino. Felicidades y gracias a la vicepresidencia ejecutiva de Comunicaciones Corporativas, reputación y banca responsable del Grupo Popular. Continuamos. Gracias Grisel, nos vamos, nos vamos. Espérate, espérate, espérate.